El gobierno municipal, estatal y federal tiene la obligación de respondernos y de ayudar y por eso nosotros decidimos apoyar en Colinas de Santa Fe desde el primer día que llegamos a la administración y se ha logrado gracias a que hemos trabajado de la mano con todos los grupos, con la asociación, con diferentes grupos de vecinos que se han organizado, de repente nos permitieron entrar a ver el pozo y nosotros nos habíamos comprometido a arreglar la bomba, pero cuando vinieron a revisarlo se dieron cuenta que prácticamente ya estaba inservible y que necesitaba un cambio, a pesar de que no era un compromiso, yo dije no importa, cambiamos toda la bomba que es lo que estamos haciendo hoy por 500 mil pesos, una bomba completamente nueva con la obra que ya detalló también el arquitecto Campo, adicionalmente esto estamos haciendo una obra de 5 millones 200 mil pesos para terminar gran parte de la infraestructura eléctrica que necesita el fraccionamiento y que es una de las cosas que el fraccionador dejó a medias, más de 6 millones de pesos, ninguna administración había invertido ni un peso aquí, nosotros 6 millones de pesos.